Hola, estamos en la equipo 360, este es el gameplay del Sacred 2, estoy por ahí dando vueltas conmigo, hablo yo, Nelson Alec, ya que desde tiene un fallado en mi micro, bueno, este es el Sacred 2, y vamos a mostrar como se juega, la jugabilidad que tiene y eso, empezando a pasarnos un poco la campaña, este es el Sacred 2, el guardián del templo, y yo soy el guerrero. A mi se me ha perdido mi montura, así que iré con el caballo, ya después empujaré la montura por ahí. Ahí es, como la tela, tío. No te molestes el de avanzarte. Bueno, la historia del Sacred 2 es bastante larga, eeeh, ojo le va a, ojo, vamos, a todo lo que yo le va a asombrar, además de que son 2 Lines hasta nivel 100, por lo cual voy a subir. Ahora, ahora mismo estamos en las Islas de la Cinturapina, un lugar que, así, aparece la historia. Y que, la verdad que, no sé si lo han hecho, pero hay aquí un montón de cosas que han hecho, actualmente en mi nivel, pero tenemos que estar en las Islas de la Cinturapina. ¡Sí! ¡Ay! 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 Es una escultura de la misión, ¿verdad? La que solía estar en un pedestal de la plata de la aldea? ¿Perdida hace siglos? ¿Con un escotazo bajísimo? ¿Esa clase de cosas? Por supuesto que sí. Esa máquina es interesante. Una red de tuberías que absorbe la energía mágica del mundo, la almacena y luego la recida. Lo he estudiado todo sobre ella. Bueno, la ubicación del eje se perdió durante la Gran Guerra, ¿verdad? Puede que Sofía sepa dónde está. Es la más antigua de las serafines. Deberías hablar con ella. Es muy sábio. Me la imagino cubierta con nada montada. Puntada de aceite para la luz de unas velas aromáticas. Disculpa, tengo que irme. Aceites. Vamos, a cerrar la puerta. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, either. No, no, no. No, no, no. Mira, la isla de las monstruas centrales. Vamos, a cerrar esta cerca de número uno. Malamé para ver. ¡Gracias! 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 ¿Quieres saber sobre la creación del mundo? Muy bien. Poca gente está interesada en la verdad estos días. Solo hay un dios. Quizás hayas oído otra cosa. Que hay muchos dioses, como Kybele, Lumen, Kerr y otros. Pero tan solo son aspectos de un único creador. Y las serafines eran sus ángeles. La creación de Ancaria es un relato demasiado largo para contarlo ahora. Baste decir que el creador estaba poco satisfecho con este mundo y las guerras entre sus razas. Decidió abandonarlo hasta que encontrase el equilibrio, si es que lo hacía. Nos dejó a nosotras, las serafines, para protegerlo y guiarlo. Así lo hicimos durante siglos. Pero inexplicablemente, el creador nunca volvió. Entonces, llegó la gran guerra de los dragones, en la que perdimos a María, nuestra jefa. Después de eso, las serafines se retiraron del mundo y lo abandonaron a su suerte. Ahora, esperamos frustradas, pero también esperanzadas, a que algún día las cosas cambien. Ya es suficiente. Tu amigo y mentor te aguarda. Es un alivio escuchar tus sabias palabras. Sí, no te acabean. Por supuesto ¡Para saber! 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 Necesito mejor protección contra daño físico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y quién trata de hacerse con ella? Las serafines deben de saber dónde está el eje, pero no lo dicen. Habrá que preguntárselo a los dragones. El dragón viejo es la criatura más antigua de este planeta. Si él no lo sabe, no lo sabe nadie, ve a hablar con él y ya que estás pídele que nos ayude. Ten cuidado. ¿Por qué no vuelves con él? ¿Por qué no vuelves con el bibliotecario y le preguntas cómo puedes protegerte en la tierra de los dragones? Bueno, esto es más o menos el gameplay del Taker. Ya nos veremos en otro, ¿vale? Una manera para que directo, gráficos y gemis, yo creo que os lo guste mucho, así que bueno, que os lo paséis bien y viváis bastante.